Papá no es Cállate el sudor como si fueras un wiper Que tu eres la viejera Ese es un fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te pueda ingestar con la bacteria Pa' tener vuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya se que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palatino Yo se que a tu te gusta el pop rock latino Que cuenta el reggaetón Y se que lo que está con los intestinos Porque bajo yo en la parte como un submarino Y te saca a los de gente Imagina Ya tu sabes que el paparrabos Mamá ¡Bravo! 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 Buena, buena. No se escucha chicas, ah. No, 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 no. Ya. No, 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 no. Con una señorita de portugais. Ya. No, 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 no. No. ¿Ah? ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Venga, mamá! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, papá nuevo! ¡Adiós! ¡Está nuevo! ¡A todos los que comen! Pero los que no comen no dicen nada, ¿no? ¡Se ganaron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se danKA! ¡Escuchas, ya nos vayan! ¡Ay, ay, la...! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, es para los papás! ¡Es para los papás! ¡Gracias!